Música Pisa de hiena, tambores de guerra Se oye las cadenas, contra la verja El miedo paraliza, no estaba ready Salen por todo el lado, como la deuda Aberración andrógina No tienes testosterona, tu rollo se me hace bola Fue rollista crónica, me provoca hostilidad Los hippies como tú, me ponen nervioso, os quiero matar Soviet, soldier Bardeo, tobillero, cerebro de militar No sois, hombres Os arrancamos el cuero, rollo tribal Rumbo al infierno, hellbound Porque no hay cielo, aquí no hay Duro, como tu viejo con el cinto duro Como trabajar el metal Duro, como tranqui te haces pan Te matamos Renaces en otro lugar Rumbo al infierno, hellbound Toda la eternidad, hostilidad Cuando tengas sed, escupirán Los perros deben liar Que comen por los pies, renaces otra vez Los perros del infierno siempre quieren comer Rumbo al infierno Vuelta a empezar, fantaseo con matar Tumbas que cavar, himnos que grabar Derribo otro muro, ojos brillan en lo oscuro Fans de crepúsculos, la meto por el culo Demonios de extra radio en callejones del centro Y seco vuestros cuerpos los vacíos por dentro Invaden soportales como plagas de insectos Tribus ancestrales pa' la guerra dispuestos Adoro el sufrimiento, me tienen contento Dentro de este pecho late un corazón muerto Enterrando recuerdos, dejando el resto Ruquel y rencor, un nuevo crimen dispuesto Jungla de cemento, Madrid violento Soldado del asfalto, la muerte presiento Antisocial, secta, el culto mantengo A dos metros bajo tierra está el respeto que os tengo Te matamos Renaces en otro lugar Rumbo al infierno, hellbound Toda la eternidad, hostilidad Cuando tengas sed, escupirán los perros de Belial Te comen por los pies, renaces otra vez Los perros del infierno siempre quieren comer Rumbo al infierno, rumbo al infierno, 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 infierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!